¿Qué dijo el juego? ¿Qué dijo el juego? Mira que esta onda Oye ¿De qué vamos? Bueno, a ver si nos da este 4P el juego bien machin Claro que sí No, claro que no, es una misa secundaria Ve, esto es a lo que me refiero Que si no te dibujo ni una pinche advertencia Pero esto es con que sí Sí, ya, pinche mundo se acabó No mames, pinche me vas a cuidar Me la da, me la da No te voy a preguntar ni más Entonces Estamos con que... Bueno, ahora tenemos que encontrar a este pulano Dice Encuentra a Bruce McClane ¿Alguien puede ayudarme? Llevo semanas sin saber nada de mi prometido Se llama Bruce McClane Y vive en una choza cerca de Sefir Substation La última vez que lo vi Presumía de la fortuna que pensaba ganar Y aseguraba que la usaría para salir De la pinata conmigo No sé en qué... En qué se ha metido Pero seguro de que no es nada bueno Por favor, que alguien la encuentre Adiós Yes Ponle... Pausa a salir, cabrón Antes de que... Si estás viendo que te saca de la parte Vas para que te saque del juego, wey Bueno... Ahí te piste, pues Bruce McClane Encontrado Entonces... Encontrar lo mejor dicho Ah, ya vi dónde es Muy bien Vamos a encontrar... Ah, Bruce, 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 Bruce... Creo que se quedó solito Pero puede agarrar un vehículo, wey No le va a pasar nada Ay, 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 ay Bueno, en teoría no debería de pasarle nada Ya ves Vamos Y se mueve el boca A lo mejor también está por desconectar A lo mejor no se está hablando otra vez Con el micrófono apagado Como le gusta hacerlo, wey También Una de esas No veo que se mueva Vamos a ver el mismo Casi lo atoro, wey Listo, pero no Uy Ya se mueve el boca Ah, ya se movió, wey Sigue vivo Vamos a pasar la misión Agárrate un carro, boca Y síguenos O quédate ahí en la estación Y le pones teletransportar, wey Y también Llegas de volada, wey Wey Ay, huy Es aquí, o más adelante Creo que es un poquito más adelante Estoy en un viaje rápido, ¿dónde voy? Este, no, es ahí donde te dije, no, ahí quédate, no, ¿cómo que en viaje rápido? Ponle ahí en la estación de carros, busca en el mapa una ruedita de volante, güey, y ahorita le pones teletransportar este vehículo y ya apareces acá con nosotros, güey, ya me bajé yo. Es el vehículo, nomás, fíjate qué vehículo es, creo que es el 2, cambia el RV con vehículo 2 y ya teletransportas acá, porque te va a teletransportar al 1, ¿da, güey? Ya estás a medio camino, go, que ya mejor síguele, güey. Mira, te dije que te fijabas en el mapa, exactamente la distancia que tienes que hacer para venir con nosotros es la misma que tienes que hacer para ir a una estación de vehículos, güey, así que te atentaste. Bueno, y es que está hablando, ¿no? Ni sin mutuo, sí, güey, se volvió a salir de la, del juego, güey. Entonces, ya la encontré. Vamos. Lo que queda de él, pues, aquí nos... bandidos, psicopata enano mutante miren, vivía donde había una caja de armas y una vendedora de armas aquí está el güey, ¿ya lo vieron? van a venir a verlo ya hago la misión y ya, güey acá hay escopetas también que se ven prometedoramente poderosas ¿y saben dónde estoy? cabrón imagínense que estuviera a ver, vengan acá, al carro vengan al carro, ¿ya me encontraron? ya, ya te encontramos ahora métense aquí, ya te encontramos ni siquiera me has visto, ahora métense aquí estaba casi, casi aquí sí, casi ¿el qué dice? es él, el que nos venimos a buscar, güey, bueno, lo que queda está muy oxiso ¿por qué dice? por esta cosa ¿encuentra? se encuentra ya, lo encontramos a los bandidos nos van a buscar un güey que fabrica cigarros chafas y nos van a mandar a retirar los cigarros chafas del mercado y nosotros qué culpa teníamos de que haga cigarros chafas mira cómo los maté quedaron juntos, güey y este quedó con su mazo para arriba con su mazo hacha cortador de pizzas, güey ¿qué pasó? ¿qué hayas encontrado? están viendo la ma... no, están en la máquina no, eso digan que están en la máquina no hay nada bueno en la máquina estamos en la máquina yo creo que el debe estar viendo todas las chucherías que encontró y de seguro va a vender el escudo o algo chido y va a decir ah, qué bestia ok No, una que más vamos a hacer Pues no sé, vamos a seguir haciendo misiones Esperamos a que Jess venga O esperamos a que se le componga O le seguimos, o como está el business Creo que Jess se sintió un poco Pero pues nomás es una Nomás es una misión Llevamos dos, güey Son misiones secundarias Así me pasó el otro día Me atrasé y las hice aparte Eso es lo que yo quería saber Si las tenía que hacer aparte o no Porque él las puede hacer aparte Pero bueno, no sé Si lo esperamos, las seguimos No sé, podemos hacer por Demisiones secundarias sin avanzar en la historia Y él después se puede poner Este Al corriente O no sé Ah, bueno, tenemos un voto por seguir ¿Y tú, D.B.? Yo, ay, con lo sensible que es Conmigo, güey, ya no creo Da igual, ustedes Mira, no Vamos Eso es ser nena, güey Eso es No tomar partido Mientras los demás Cometen un crimen Pero también lo cometes tú Por Omisiones Acción y omisión Por lo que son punibles las cosas También por hacer y no hacer Aguanta, aguanta, déjame ver No te hagas pato